Música Música Vamos Polonia Vamos Polonia Vamos México Viven el partido México Polonia Aquí la gente esta dividida Unos por la Nación Azteca Otros por Lewandowski Así que la gente Polacos, mexicanos Polacos Polarajinsky Lewandowski Larajinsky Larajinsky Arranca el partido Vamos en su Silinski Perdió y perdió Sálelo 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 Se acabó Música Música Arranca el partido Sonido Claralca el partido i ¡Hola! ¡Hola! Entonces apareció un rival que quizás en la previa no estaba en los planes ¡Rubó la pelota a Sirich! ¡Ahí está Levantamos! ¡Levantamos! 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 ¡Choooo! ¡Llevan la mano! 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 ¡Ah, nada! ¡No! ¡Ahí nos salieron! ¡No! 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 A la Argentina le dieron un penal que para mí no sé si no era pero era como mínimo discutible el penal que hicieron para mí. Los nubes de lutos intenta desde el laboratorio a la fútbol. Eso es penal. No lo agarra. 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 No lo es penal. No lo agarras a la camiseta espiral. Corresponde la sanción ant 1900 mile. Eso fruce a bajo también. No ponerás sin cuero. Eso aburta la positiva. No lo agarra por atrás. para mí no es sancionable si el jalón de la colega es automático es sancionable por chugues le pita pena a pena penal no lo voy a pasar a través de solo un par de veces ahora sí señor penal 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 oh, oh, ahí también me voy a ir todo el mentero hola a la colonia Héctor Moreno que fue a la disputa al árbol de la repetición a la repetición ya le ganan las pelotas estoy de acuerdo con la acción un penarillo se viola a la repetición a la repetición a la repetición pegale, pegale en un grupo que parece que tiene muchas sorpresas mi amor hermano con el tiempo riza a los hinchas polacos máxima tensión chiquirao se continúa en el casino en el 74 Valle Bandocchi contra Ochoa todas las cámaras se deseará a la secada la tapón, la tapón, la tapón te lo dije te lo dije te lo dije te lo dije la tapón la tapón la tapón de siempre hoy la tapón de siempre hoy esta el mejor show a ver pendejo lo de siempre lo de siempre la tapón no vale, no vale no vale se adelantó a veces la mano es el mismo se adelantó cátalo vengan 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 desampas en limpeza se te van a meter no, no digo no, no es así no, no digo en la zona 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 ¡Vol! ¡No! ¡Más ganas! ¡Gántalo! 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 44 minutos Se apagó la televisación Ya prende, ya prende ¡Gántalo! No, 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 no ¡Dá lo que están haciendo ahí! ¡Saca! ¡Suscríbete! ¡Muy presión! Vamos a dar un partido ahora Se termina el partido Se termina el partido 0 por 0 ¡Vamos yo hasta el partido! ¡Gracias por ver 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 el partido! ¡Bien, el arquero de Ochoa! ¡Gracias por ver el partido! ¡Excelente! ¡Bolonia hizo lo que pudo! ¡Vemos a Francia con Mbappé! ¡Chao!